La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con el general Fausto Buenaño, comandante de la policía en Esmeraldas, para hablar sobre este atentado criminal en contra de un estudiante allá en esta provincia. La delincuencia, lamentablemente, no se detiene. General Buenaño, gracias por estar con nosotros. Fausto Yeper, le saluda. Bienvenido. Fausto, buenas noches. Buenas noches a todos los reyes. Escucha de esta prestigiosa emisora, realmente aquí para dar a conocer el trabajo que viene realizando la Policía Nacional acá en Esmeraldas. Gracias. Un poco la pregunta creo que de cajón es por qué se dan este tipo de hechos. Se supone que estamos en un estado de excepción. Se supone que hay un control intenso por parte de la fuerza pública y un nuevo ataque, esta vez ya conmocionado a todos los habitantes de la provincia. Bueno, realmente como es de conocimiento público acá en Esmeraldas tenemos tres grupos delincuenciales que andan disputando territorio, la disputa de poder, y es por eso que se están eliminando entre ellos. Y justamente nosotros como fuerza pública, la Policía Nacional y también con el apoyo de Fuerzas Armadas estamos operando en los diferentes puntos conflictivos, puntos calientes ya identificados acá en Esmeraldas, donde se asientan, donde habitan, y donde operan o planifican para salir o parar a regresar a la ciudad. Estamos entrando con fuerza, estamos operando, hemos tenido varios detenidos hasta el momento. Igualmente nosotros tenemos, hemos reforzado la presencia policial como Policía Nacional a través del eje preventivo en toda la parte comercial, en la parte financiera, en la parte turística de Esmeraldas, así como también en el resto de cantones de la provincia de Esmeraldas. Realmente estamos conteniendo los muertes violentos, estamos reduciendo en relación a los meses anteriores. Realmente ayer fue, ayer se dieron dos eventos violentos, fue uno en la mañana, justamente a la salida del sector de la Ribera del Río, que es uno de los puntos conflictivos. Sabemos que esta persona pertenece a una banda delincuencial, y es pariente de otra persona que está siendo trabajada por la policía. Entonces, y en la tarde de esa de la muerte, que es de lamentar de este estudiante del colegio, de un colegio nocturno, pero es importante indicar que ahí nosotros, igual con el plan que ya ha firmado entre el Ministerio de Educación y Policía Nacional, a través del Ministerio del Interior, tenemos policías en todos los locales educativos. Ahí se encontraba a la salida un servidor policial, atento y dando seguridad a los estudiantes. Pero a este estudiante lo disparan una cuadra más abajo. El policía estaba ahí a pie, y estos dos, estos asesinos, lo que hacen es en dos motocicletas, en la cual iban dos personas de cada una de ellas, y le van disparando a esa persona. ¿Qué se conoce? De sexo femenino, de mujeres que están heridas, se encuentran estables. Entonces, nosotros sabemos cuál es la motivación, pero por respecto al estudiante, a sus familiares, estamos, no vale detallar, está trabajando a fiscalía ya, y igualmente con el DINACED. Pero es importante indicarle que nosotros estamos reforzando. Ahí también nosotros, es importante indicar que recogimos varios policías. ¿Para qué? Porque se dio un operativo extraordinario, un desalojo que lo tuvimos en el Cantón de Atacames. Entonces, para eso se requiere policías y tenemos que recoger. Y es por eso que el señor presidente va a incrementar en los próximos años con más policías para poder tener en cada provincia, en cada su zona, un número de policías suficientes que se dediquen exclusivamente al mantenimiento del orden público y también para utilizarles en ese tipo de desalojos o operativos extraordinarios. Entendemos que quiere mantener un poco reserva de las motivaciones que llevaron a este crimen del estudiante que usted dice ha sido una cuadra más abajo del colegio, pero ¿cuál es la situación de fondo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en las instituciones educativas a propósito de este incremento de la violencia? Porque ya lamentablemente no son hechos aislados. Las amenazas venían desde hace varias semanas. Hemos escuchado relatos de los ciudadanos, de las autoridades locales, lo que ocurre en los exteriores de los colegios, de las unidades educativas. Mucha gente, muchos padres de familia incluso han preferido no mandar a sus hijos por el riesgo que esto implica y pues ahora ya ocurrió este crimen. ¿Qué es lo que puede estar detrás? A ver, nosotros justamente el día de hoy ingresé a hablar con el señor rector del colegio Mención y de otros colegios más. Entonces me manifiesta que muchos de los jóvenes, y aparte de esto nosotros estamos investigando de muchos jóvenes de acá, estudiantes de diferentes colegios, se están promocionando en redes sociales que pertenecen a tal bando, al bando A, B o C, imagínense, se están promocionando, están agrupados con señales, con sus marcas que ellos tienen, cada grupo delincuente especial. Entonces, nosotros por eso hoy hemos hablado con el rector, para poder ingresar con fuerza y poder hablar con los estudiantes, para indicarles que por favor piensen, recapaciten y que se dediquen a estudiar y que sean hombres de bien, porque no les va a indicarles que consumir droga no les hace ni modernos ni libres, lo que les va a hacer es débiles y esclavos de este vicio tan cruel. Y después de eso van a ser microexpendedores, van a ser utilizados, y que la vida de ellos van a ser muy corta, que no van a llegar más allá de veinticinco, treinta años. Entonces es importante que nosotros como policía vamos a llegar con un equipo técnico para que les hablen, les capaciten, les digan que por favor dejen de ser captados por estos grupos delincuenciales. ¿Qué tipo de coordinación tienen ustedes con el Ministerio de Educación? Porque si bien, bueno, puede ser parte de una de las funciones de la Policía Nacional, no es en esencia lo que le corresponde a la policía ingresar a los centros educativos y crear conciencia en los estudiantes, pero hay algo más, un problema más estructural donde seguramente requerirán una coordinación con el Ministerio de Educación, las autoridades del sector. Justamente ya firmaron el convenio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior, el plan Escuela Segura. Aparte de dar la seguridad en la parte externa. En la práctica, ¿qué se ha hecho en estas horas? Como yo le dije ahora, reforzamos la seguridad con presencia policial. Vamos a poner en esas escuelas que se encuentran en puntos medios conflictivos a un señor oficial con más servidores policiales para reforzar la seguridad al ingreso y a la salida de las mismas. Entonces, estamos trabajando y es importante llegar y hablar como personas uniformadas con los estudiantes para que, por favor, recapaciten y vean que se dediquen a estudiar y sean hombres de bien y no caigan en este vicio que es del consumo o caigan en manos de nuestros grupos delincuenciales. También aquí queremos hacerles llegar a esos barrios, hablar con los líderes de esos barrios, esos barrios de los puntos calientes que están identificados y poder hacer asambleas comunitarias para que tal vez esa gente entiende y recapacite y sean hombres de bien y no se dediquen a hacer maldades a la gente. ¿Cuál es el trabajo? Insisto en esto porque el Ministerio de Educación, por un lado, la Policía Nacional, pero ya de lo que ustedes han logrado establecer y que cuelgan los chicos, los estudiantes en redes sociales, ¿qué tipo de amenazas se dan? ¿Qué tipo de enfrentamientos se dan? ¿Qué tipo de retos se ponen quizá? Y para después terminar en lo que vemos, crímenes, enfrentamientos. Por ejemplo, lo que pasa es que hay rivalidad. Si hoy matan al grupo A, mañana van a matar al contrario, al del grupo B. Entonces, ellos se van dando rivalidades. Entonces, es cuestión de venganza, de desquite, y se van a seguir matando entre ellos. Entonces, hay que hacer entender a la gente que no lleguemos a ese tipo de violencia. Entonces, hay que ir a hablar en el sector. Estamos entrando nosotros con fuerza. La Policía Nacional, permanentemente, estamos entrando de manera permanente, en la mañana, en la tarde y en la noche, hablar con esa gente. Entramos, hacemos operativos, control de motocicletas. Hoy, por ejemplo, se dio un pregón organizado por la prefectura. Se llevó sin novedad. Y nosotros lo que tenemos es 14 puntos, 14 puntos en la avenida del Malecón, que salen desde el sector de la ribera del río. Muchas veces salen a delinquir a la parte céntrica, a robar o a victimar a cualquier persona. Hemos puesto policías en cada punto, pero tenemos que seguir trabajando. O sea, no poner un policía en cada puerto de ingresos salida desde este sector conflictivo. Pero estamos poniendo en los puntos más conflictivos con el fin de poder evitar. Y estamos interceptando a las motocicletas de movimiento que salen con dos personas o cuando salen dos motocicletas con cuatro personas. ¿Por qué sabemos que estas personas salen desde el inquir y salen armadas? Hasta el momento, hemos terminado el día, esperamos que amanezcamos sin novedad. Tenemos todo el personal policial preventivo. El eje investigativo y el eje de inteligencia están trabajando de la misma forma con el fin de poder desarticular estas bandas delincuenciales con el fin de dar con las cabezas de ellos que ya están identificados. ¿No sienten ustedes como Policía Nacional como encargados de hacer este tipo de vigilancias, patrullajes, recorridos inclusive, cierta impotencia al ver que tampoco es que los estudiantes, los jóvenes, tengan una alternativa distinta que pueda darles eventualmente también el Estado. Me refiero a trabajo, me refiero a estudios, me refiero a recursos, me refiero a condiciones adecuadas para poder vivir. Vemos cuáles son las condiciones en las que están y permanecen estos barrios, algunos de los considerados de alta peligrosidad en Esmeraldas, pero es un poco ir contra corriente lo que hacen ustedes para intentar frenar esta violencia, pero por otro lado, los jóvenes no tienen alternativa. No, si realmente justamente estos puestos y estos lugares que les estoy indicando que son conflictivos, son lugares abandonados más que nada por las autoridades locales. Entonces, ahí tiene que haber una inversión local, haber canchas deportivas para que la gente haga algo positivo y no haya iluminado eso, parques para que pueda salir a recrearse, pero no hay. Entonces, es importante que trabajemos de manera coordinada. Hay muchos factores de riesgo, hay lugares que no tienen luminarias. Tampoco hay presencia del Estado, del gobierno. Más del Estado local, porque realmente le compete lo que es de luz eléctrica, lo que es de alcantarillado, lo que es parques, lo que son cachas deportivas. Entonces, hay que hacer para que tenga gente, pero nosotros vamos a llegar con el fin de motivar a la gente con asambleas comunitarias de ese sector, hablando primeramente con los líderes barriales para que entrar poco a poco y poder llegar allá y tomar posesión. A momento la policía ingresa, ingresa hacia operativos y sale, entonces, no hay problema. La policía está entrando a todos los puntos de acá del Catón de Esmeraldas y de toda la provincia de Esmeraldas. Mencionemos algunos de los puntos más conflictivos de Esmeraldas. Ya, por ejemplo, tenemos la ribera del río, sector Santa Marta. Toda la ribera del río. Sí, tenemos el otro, que es el conocido como la Huacharaca, Santa Cruz, tenemos las cincuenta casas en el sector del sur, en el sector del coral. Son varios de esos puntos que estamos nosotros interviniendo permanentemente. Cuando ingresa la policía, utilizan drones. Otra vez, tenían encima de nosotros cinco drones, monitoreando por dónde entramos, cuántos entramos. Pero a pesar de todo esto, estamos entrando con fuerza y demostrando que ahí está el Estado presente, haciendo operativos, sin temor a nada. Porque la policía no tiene por qué tener miedo a nada. Estamos para eso nosotros, para servir y proteger a la comunidad. ¿Están suficientemente equipados para esto? Nosotros, con lo que tenemos, estamos equipados, capacitados y listos para poder enfrentarnos a cualquier tipo de delincuencia. Sabemos que estamos enfrentándonos a una delincuencia organizada. Ya no es una delincuencia común. Actúan con armas, con explosivos, pero estamos nosotros siempre listos y vamos a tener, aparte de los doscientos policías que nos llegó, que nos llegó ya a Esmeraldas, van a llegar treinta policías más, pero ya policías tácticos que están reentrenándose en el momento en Quito y creo que la semana que viene, el día lunes, ya están acá presentándose. Con eso vamos a tener más policías más y tenemos el apoyo de la señora prefecta que nos va a apoyar con vehículos para realizar los patrullajes de acá, en Esmeraldas. Usted ha mencionado algunos de los barrios y se dice y eso lo corrobora a la gente. Hay algunos de estos lugares que usted ha mencionado donde la policía todavía no entra o no logra entrar. Nosotros, yo a la cabeza he entrado, he liderado los operativos, estoy en territorio y esa es la mejor forma de motivar a nuestro personal, que el comandante esté liderando porque es más fácil arrastrarse, empujar. Entonces, cuando los policías ven y se sienten motivados y entran sin miedo con el líder a la cabeza. Esperemos que la ola de violencia se frene, baje en estas zonas que son conflictivas, pero también que haya presencia del Estado, del gobierno, de las autoridades locales. La gente necesita también tener alternativas, trabajo, servicios, educación, salud, principalmente para evitar o frenar al menos este tipo de escalada de violencia. General, buen año. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, muy buenas noches. Gracias. Gracias. Ha sido el general Fausto Buenaño, comandante de la policía en Esmeraldas, hablando sobre el atentado criminal en contra de un estudiante precisamente en Esmeraldas. Ayer hubo dos hechos violentos que se registraron, uno de ellos en contra de un estudiante. Nos ha dicho que hay presencia de las bandas organizadas, de delincuencia organizada entre los estudiantes y esto es básicamente un proceso de disputa de territorios, un tema que no ha sido del todo controlado por ahora. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.